Buscando el camino Si quieren matar, difícil su caso Un radio vigilo, es de proteger Peleo con estilo, lo aprendí con diez Hasta lo difícil, no sé resolver Con mi R15 M16 La señal que envía, mi vida en peligro Esa es la que guía, mi rifle cortito Si el volado gira, a todo estoy listo Si estás en la mira, soy perro sin cinto Y vámonos para la sierra, compa José Alvarado No creo en hechizos que compran la muerte Pa' mí un acertijo, una sin conciente Si hay quien se la rife, hay quien con quererte Yo dejo que el rifle, presida tu suerte No cuento los días, hago que me cuente Disfruto la vida, pa' que no me cuente Y hasta en el mar, lleno de mujeres Gozo pa' elevar, por si hay que moverse La venganza es plato, pa' comerse frío Cantando, enloqueando, bien creado enemigos Tal vez en el cielo, no gane camino Pero en el infierno, ya están mis amigos No, 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 no